Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Camila, cabeza abajo, cabeza abajo, vamos a sacar la cabeza. Hoy día tenemos un número significativo de talleres que se están realizando todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Se están realizando talleres de natación, se están realizando de academia de babyful, de tai chi, como acá atrás mío, de triatlón, diferentes talleres. Y estos talleres de dar la oportunidad a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Todos los grupos etarios están considerados. Y si es verdad que no podemos traer a toda la población, cuando informamos la gente se fue inscribiendo y evidentemente está aprovechando esta notable acción que lo hacemos con nuestros propios funcionarios. No contratamos profesionales externos, nuestros propios profesionales son los que dan las talleres. Y adicionalmente, con todo lo que estamos haciendo, haciendo grupos pequeños efectivamente por el tema del COVID-19, para que no sea un problema poder hacer los actos de preocupación. También hemos contratado, y que ha sido la única contratación la verdad, hemos contratado una TENS para que efectivamente esté acompañando durante todo el día las actividades que nosotros realizamos para poder cuidar a aquellas personas. Nos recordamos particularmente que los adultos mayores, evidentemente con el sol o con el mismo agua en los talleres o con la misma gimnasia, se pueden efectivamente sentir mal. Y por eso tenemos que tener un profesional de la salud que nos acompañe. Genial poder estar trabajando en este lugar. Nosotros como oficina de deportes llegamos hace poquito acá a la Ostería. Es súper motivante poder trabajar en esta oficina, que tiene las condiciones para competir. Nosotros estamos preparando gente también en talleres de triatlón. Entonces, el entorno es maravilloso, por eso aprovecho esta instancia que me das tú para invitar a la gente que venga, que participe de estos talleres. No se van a arrepentir, la van a pasar súper bien, van a ser muy bien atendidos por nuestro equipo y les garantizo que van a salir nadando súper bien. Bueno, algo diferente. Natación no es un deporte que se aplique mucho. Y que lo incentiven, que luego se preste para un taller de seguridad en el Nado es súper bueno para la comunidad. Y hay que aprovecharlo, tratar de venir a inscribirse a este y otros talleres que hiciste la un momentito. Bueno, a mí me gusta hacer mucho deporte y conozco a muchos chicos del polideportivo, entonces me han dado un cronograma. Y me acerqué a las dependencias y me fui a inscribir. Bueno, el trabajo consistió en la pavimentación de alrededor de 400 metros lineales, un pavimento de 5 centímetros. La obra se empezó a ejecutar el 21 de diciembre. Ya estamos a 18 de enero y ya está todo terminado. Solo nos falta el aseo, pero como tenemos contrato hasta el 2 de febrero, no tenemos mayor problema. Claro. ¿Y lo que viene son afinar detalles? Claro, se debe hacer aseo, también el aseo a la entrada, el ingreso y que quede todo bien terminado. Un acabado fino. Era muy difícil, ya que se le salía mucho el agua a la gente. Es todavía mucho joyo, por lo mismo, por la salida de los canales. Y tenemos bastante adultos mayores, entonces era un problema que se nos cayera o que los mismos vehículos sufrieran daño. Así que con esto nos cambió la vida y nos cambió todo en realidad. Hay mucha gente que siente todavía algo de nostalgia, pero feliz, feliz más que nada. Porque todo avance es un bien para todos. La verdad es que estamos muy contentos. Esta obra habitualmente está vinculada al trabajo que realiza Vialidad. Pero desde hace un tiempo a la fecha tomamos la determinación de tratar de colaborar con los recursos municipales. Recursos que siempre son escasos, pero que efectivamente hemos tratado de utilizarlos de buena forma para dar respuesta a solicitudes, no voy a decir centenarias, pero de varias décadas de nuestros vecinos. Varillare es uno de los lugares lindos de nuestra comuna. La verdad es que aquí estamos a orillas del río, una cantidad de árboles, pimientos, sauces, realmente bello. La tierra es parte probablemente de la ruralidad, pero cada día es más necesario para todas las acciones. Cuando llovía, el barro, la verdad que se hacía intransitable los vehículos. Con el sol, efectivamente, la polvadera. Acá siempre son sectores muy ventosos, donde el aseo efectivamente nunca se mantenía de buena forma. Nosotros tenemos niños que estudian acá también, y estos 433 metros lineales, más de mil metros cuadrados, efectivamente nos dan respuesta que estamos mejorando la calidad de vida de los vecinos. Desde la ruta 41 hasta el sector donde está el colegio, tenemos efectivamente pavimentado, con recursos municipales. La verdad que la felicidad es total de los vecinos y también es la nuestra, porque lo logramos. Porque queríamos hacerlo bien y creemos que lo hemos hecho bien. Nosotros habíamos enunciado esta obra y esta obra se materializó. La verdad que nos genera mucha felicidad. La verdad que estos implementos de fomento productivo son importantes para la gente. Uno quiere decir a los agricultores que sigan luchando, que sigan luchando contra un mercado que es duro, contra la inclemencia climática, pero para eso tienen que entregar herramientas. Y un socio predilecto, ideal, que ha tenido un socio predilecto para los agricultores es el INDAP. Institución que efectivamente nos permite, mediante diferentes convenios, poder llegar y apoyar a nuestras comunidades. Claramente estos 13 usuarios que hoy día se ven beneficiados, evidentemente su labor dentro de la agricultura va a ser mucho más fácil poderla realizar y van a poder crecer. Y eso va a permitir que efectivamente la agricultura siga teniendo un espacio importante en nuestra comuna y en el país. Y lo que también significa que claramente vamos a tener productos de buena calidad a un mejor precio en nuestras mesas. Va a facilitar el trabajo para producir mejor, mejor calidad, producir más. Y por la misma edad ya no se puede subirse en caballetes, solamente del suelo ahora voy a trabajarlo. Así que totalmente agradecido de las instituciones que me favorecieron. Y a trabajar el próximo año porque ya este año ya no se, no la voy a poder usar. Sí, efectivamente hoy día estamos entregando 13 maquinarias a 13 agricultores y crianceros. Que busca principalmente apoyar en sus quehaceres laborales, en sus campos, ya porque también entendemos que la modernidad también tiene que llegar esencialmente a nuestros agricultores. Obviamente respetando todas sus tradiciones y su cultura, pero creemos que es importante esta entrega que está realizando la INDAP porque lo que buscamos nosotros, esto es un medio. Ya aquí nosotros buscamos principalmente también que el trabajo que realicen ellos sea mucho más productivo, ellos puedan generar ingresos de mejor manera. Y también esos tiempos, ya esto también les va a ahorrar mucho tiempo en sus trabajos. Por lo tanto también les va a quedar tiempo para hacer otras cosas, otras labores que también involucran a la familia. Y eso también para nosotros es muy importante tener ese concepto de familia, del trabajo en familia, pero que también ellos puedan disfrutar de otros espacios también. Por lo tanto con esta maquinaria que se está entregando a través del INDAP es muy importante también este concepto en el tema productivo, pero también el tema social y económico y eso va a ser muy relevante por el trabajo que vamos a realizar. Hoy día estamos muy contentos de entregar esta maquinaria en conjunto con la municipalidad, el trabajo en coordinación que se está hecho con el INDAP. Bueno, es súper importante para nosotros. Empezamos el año pasado con la ruta salvavidas y se ha hecho esto debido a la pandemia, porque hemos tenido muchas bajas de las donaciones de sangre, entonces hemos requerido ir a las localidades más pequeñas para sacar sangre y así poder abarcar a nuestros pacientes que están en el hospital, porque eso sigue pasando a pesar de la pandemia. Entonces es muy importante para nosotros poder abastecer a los pacientes y en general a oncológicos, porque el año pasado se abrió la unidad de hematología oncológica intensiva y con ellos son todos los pacientes de la región que se iban a trasladados a Santiago, se están atendiendo acá en la región. Entonces es súper importante mantener nuestros productos para estos pacientes. Bueno, yo creo que es empatía, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día, ponerse en el lugar del otro es clave y si se da una instancia de poder ayudar al prójimo con esto, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar la ayuda del otro. Bueno, yo había venido la vez anterior cuando hicieron el primer operativo y esto es muy importante para las personas que están enfermas, que no podemos acceder a otras localidades a ir a dar sangre y es muy bueno que hagan estos operativos, que vengan acá. Hasta el momento no he tenido ningún cercano, pero sí me conmueve mucho la situación de Yasmín, que está en Santiago y no podemos acceder allá a hacerle la donación. Para nosotros es tremendamente importante dar vida, cuando damos sangre damos vida. Y la verdad ser parte, aunque sea con un granito de arena, de participar en esta campaña no hace sentido en la administración pública servir a los demás. Y qué mejor servir en este tipo de condiciones cuando sabemos que nuestra sangre puede ayudar a otros. La verdad es que esto siempre, lo hemos mencionado, cuando hacemos todo un esfuerzo en conjunto, aquí hay cuatro patitas de esta mesa. Por un lado, tal vez la más importante, de alguna manera, el trabajo que realiza el Hospital de La Serena en ir a terreno y efectivamente generar las condiciones para poder sacar sangre en un territorio como el nuestro. Aunque nosotros quisiéramos ir al Hospital de Vicuña, no se podría hacer esto en el Hospital de Vicuña. Por ende, el agradecimiento a los funcionarios del Hospital de La Serena por hacer este esfuerzo de llegar al territorio. No es primera vez, el año pasado también se realizó. Lo segundo, claramente, nuestros vecinos, que son tremendamente generosos. Hoy día solamente tenemos, creo que alguna hora disponible entre cuatro y cinco. Todas las demás horas, desde las nueve de la mañana en adelante, están todas tomadas. La gente ha estado viniendo, entrando y saliendo a entregar sangre. También creo que es tremendamente importante el esfuerzo y el apoyo que da la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Este sucede y la verdad es que ellos la han colocado siempre disponible para ayudar a la comunidad y en esta oportunidad, por segunda vez, porque la vez anterior también se realizó acá, que se utilicen estas dependencias de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para que se pueda hacer este tratillo. Y cuarto, el municipio. El municipio que entiende el valor y la necesidad de hacer esto y conjuntamente con hacer la difusión, de informarle a la comunidad, también colocar muchos de los funcionarios. Tú mismo vas a dar sangre. Yo lo he hecho y lo han hecho otros funcionarios también del municipio. Así que creo que cuando todos nos unimos, evidentemente que tenemos mejores resultados. Cuando supe del taller, lo pensé, porque en esta fecha para mí es full trabajo, soy artesana, entonces estaba como complicada con eso. Pero me entusiasmó el hecho de que igual yo no comparto mucho con mis vecinas por lo mismo, no tengo tiempo y ahí se pude compartir y conocer personas que viven súper cerca a mí y que no las he escuchado bien. Eso, eso y aprender de la monitora. Obviamente aprendí sus conocimientos de costura, pero como persona tampoco la conocía y para mí fue súper enriquecedor eso, conocerla a ella como persona, porque igual ella siempre instaba a acercarse al departamento de la mujer, a la casa de la mujer por cualquier problema, no solo de trabajo, sino que cualquier tipo de problema que tengamos las mujeres, ella instaba eso y eso es bacán, eso es bacán. Y en cuanto a la pega, el trabajo que enseñó, también es súper importante enseñar lo que es... Bueno, en mi caso yo reciclé, todas mis tetas que yo ocupé las reciclé, porque una de las cosas que más está contaminando hoy en día el ambiente es el desecho textil y poder aprender para reciclar eso, también fue bacán. Ahora está el cierre, la parte final de este taller, donde 19 mujeres reciben efectivamente la certificación, pero hay un tema mucho más importante, que tiene que ver con diferentes valores, diferentes acciones que hacen un taller algo diferente. Primero que nada, por cierto, tener la capacitación suficiente para el día de mañana sentir ciertos grados de autonomía de la vía, para poder efectivamente enfrentar la vía, que muchas veces dura y que nos hace extremar los esfuerzos para poder generar recursos. Claramente hay vecinas que con la calidad de los cobertores que vemos, claramente podrían venderlo. Por otro lado, que tiene que ver con la autoestima, sentir que efectivamente somos capaces, sentir que no necesitamos de otros para que hagan nuestras cosas y que nosotros también las podemos realizar. Tercero, la posibilidad de conocer a otras personas. Creo que este es un valor tremendamente importante, muchas veces, hoy día más que ayer, por la pandemia nos encerramos en nuestros hogares. Se siente un orgullo bastante potente, debido precisamente a las circunstancias, bajo las que tuvimos que vivir este comienzo de taller y la finalización, esta certificación que resultó hoy día. Porque comenzamos previo a la pandemia, ¿cierto? Marzo, antes de que se decretara la pandemia, tuvimos el primer encuentro. Y después de eso, no tuvimos la posibilidad. Y estar separadas, o sea, ya las chiquillas habían hecho la idea de que íbamos a hacer un trabajo en conjunto, 20 mujeres en el lugar que ustedes ya saben, que es la sede de Villa El Almendral, ¿cierto? Bueno, pudimos retomarlos ahora, recién a fines del año 20, y buscando los protocolos correctos, ¿cierto? Para no arriesgarnos ni a las chiquillas, que son las mujeres participantes, ni nosotros tampoco como, bueno, como monitora o las chiquillas de la oficina de la mujer, como trabajadoras municipales. Y llegamos al consenso, ¿cierto? De dividir este grupo en dos jornadas. Entonces solamente teníamos un aforo de 10 personas por vez en cada día. Y así pudimos sacar este taller en adelante. ¡Gracias!